de este encuentro de Rayados frente al Querétaro, Rayados es el candidato número uno para llevarse el título, sin lugar a dudas, es el equipo que mejor está jugando en el fútbol mexicano, el equipo que mayor entendimiento tiene entre sus elementos, están haciendo goles, recuperaron esa contundencia que se había perdido torneos anteriores, están recuperando también la parte defensiva, ya son dos partidos en los que no le hacen gol a Esteban Andrada y se viene en Icaxa, un rival que podría facilitarle las cosas para seguir con esta racha, aparte, Bucetich haciendo una dosificación que le está funcionando bastante bien, no le duele absolutamente nada, pero creo que hoy, en este partido de miércoles por la noche, los rayados de Monterrey se quedaron cortos, son estas lagunas que tiene Rayados de Monterrey que se queda también, o da la impresión que el equipo podía dar más, el equipo podía meter más goles, y se quedan ahí en dos, en este caso, frente a un Querétaro que no mostró absolutamente nada, sí, a lo mejor se va a estar al principio en abrir a equipos que se le cierran con dos líneas, una de cinco, una de cuatro, pero finalmente, Rayados de Monterrey tiene la capacidad y tiene la jerarquía para poder hacer más goles, hoy se queda corto, hoy se queda corto y tuvieron que aprovechar más, incluso el mismo Víctor Manuel Bucetich lo decía en la conferencia de prensa, pero, fuera de esto, Rayados es el principal candidato para llevarse el título de este clausura dos mil veintitrés.